Hola amigos, me llamo Estefania Estrada, soy agente de bienes y raíces aquí en el oeste de Norte Carolina. Estoy aquí para compartirles sobre una iniciativa nueva de un grupo que he empezado que se llama Moviendo Montañas. Moviendo Montañas ha sido creado para fortalecer conexiones personales entre la comunidad de habla hispana. Sé que conexiones son muy importantes para crecer a uno personalmente y a las personas con las que están alrededor tuyo. Y he creado este grupo para que podamos hacer conexiones más profundas porque a veces conocemos a personas y no las conocemos a nivel personal como deberíamos. Y cada uno tenemos nuestro propio don que se nos ha dado y al poder conocer a alguien más podemos compartir eso con los demás. Eso nos da también herramientas para poder motivar e inspirar a otros alrededor de nosotros que nos ayudará a sobresalir todos los obstáculos que tengamos. Y al tomar parte del grupo ustedes estarían también siendo parte de algo más grande donde sería una red de profesionales, emprendedores y otras personas que solamente quieren salir adelante al motivar y ser motivados también. Búsquenos en Facebook como Moviendo Montañas o mándenos mensaje de texto al 828-365-8365. Y si tienen alguna pregunta específica también me pueden contactar a mí personalmente. Soy Estefany Estrada, agente de bienes y raíces aquí en Nashville, Norte Carolina.